MENTIRA Una piadosa pero cruel mentira Y esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del sueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional MENTIRA 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 ¡Gracias!